... ...son las 7 y media de la tarde y ya estamos conectados... ...y hoy empezamos con un sueño que se va a cumplir en vivo y en directo... ...el de Santi Barragán, reconocido piloto de motociclismo extremeño... ...que hoy abre su centro deportivo en su almendralejo natal... ...campeón y emprendedor, enseguida asistimos, como les digo... ...en vivo y en directo a esa inauguración. ¿Qué tal Extremadura? ¿Cómo va la tarde? Nosotros hoy comenzamos muy pendientes de esa marcha contra la silicosis... ...como saben, se los contábamos, los canteros de Quintana de la Serena... ...están reivindicando que esa enfermedad se conozca o se denomine... ...como profesional en todas sus fases. Nuria, conexión, Mengabril. Tú estás precisamente con ellos, ¿no? En un descanso. Sí, Elia, esto es un alto en el camino, llevan dos días caminando... ...más de 70 kilómetros para reivindicar el reconocimiento del grado 1 de la silicosis... ...una enfermedad laboral que afecta a más de 200 personas... ...sólo en la comarca de Quintana de la Serena. En unos momentos lo vemos aquí, en Conexión Extremadura. Gracias, Nuria. Y hoy es viernes y como todos los viernes les vamos a proponer muchísimos planes para el fin de semana. Por cierto, que este fin de semana viene cargadito. ¿Qué les parece el mercado de Almosasa en Badajoz? Por ejemplo, digo, ¿eh? Pepa, Conexión Badajoz. ¿Qué nos ofrece exactamente este plan? ¿Qué nos ofrece este plan, Elia? Por un lado, una ciudad, Badajoz. Y por otro, una inmersión. Porque esta fiesta, la fiesta de la Almosasa, nos sumerge en un viaje en el tiempo. Un viaje para contar una historia. La del nacimiento de la ciudad de Badajoz. ¿Ves tomando nota? Porque este es nuestro plan desde aquí, desde Badajoz. Pero atenta, porque César, Conexión Mérida, ¿qué nos ofrece durante este fin de semana Mérida? Y en Mérida, Emérita Lúdica acaba de empezar. Acabamos de retroceder hasta el siglo I. Y durante todo este fin de semana, Mérida se transforma. Vamos a poder comer, vamos a poder beber en la época romana. Y estoy en uno de estos puestos donde podemos encontrar mosaicos y de todo. Pero lo más importante, Eduardo Acedo, ¿de qué voy vestido? Voy de Dios de Plutón, ¿no? De Plutón, de Dios de los infiernos. Eres el marido de Proserpina, de la hija de Ceres. Madre mía, no se lo pierdan. Porque si hay movida en Mérida, también hay movida en Cáceres, compañera. Pues en Cáceres lo que tenemos es Orteralia, el festival más ortero de todo el país. Y para el que se esperan unas 3.000 personas. Nosotros nos hemos propuesto comprar un disfraz para mañana. Por eso nos hemos venido a esta tienda de Cáceres que desde luego no tiene desperdicio. Y para muestra un botón, ¿quieren ver el resto del atuendo? Pues quédense ahí. Lo vemos en un ratito aquí, en Conexión Extremadura. Gracias Carmen, ya lo ven. Vamos a estar en directo contándoles desde Almosasa, desde Mérida Lúdica y desde Orteralia. Pero ahora nos vamos en directo para vivir esa inauguración que yo les comentaba al principio. La del centro deportivo del campeón Santi Barragán. José, Conexión Almendralejo, ¿se ha inaugurado ya o estamos a tiempo de verlo? Pues todavía no se ha inaugurado, Elia, porque falta todavía por llegar el campeón. No se ha inaugurado este centro deportivo, este nuevo proyecto de Santi Barragán, que se llama Área 51. Pues por eso, porque estamos esperando al campeón, a Santi Barragán. Que creo que Elia, mira, por ahí llega ya. A ver, a ver, hombre, en moto no podía ser de otra manera, José. Como no iba a ser menos, Elia ha llegado en moto y es que él es campeón de Europa de motos, de la categoría Super Stock 1000. Santi, ¿ya podemos inaugurar el gimnasio? Claro. Pues Elia, abrimos ya las puertas y en un ratito te cuento lo que hay dentro, ¿vale? Como siempre aquí, en Conexión Extremadura. Nos dejas intrigadísimos. Gracias, José. Enseguida volvemos para ver, bueno, pues todo ese centro deportivo. Y otra inauguración muy esperada es la del centro de interpretación del Castillo de Ferias. Así ha producido esta semana y queremos saber ya qué es lo que nos vamos a encontrar. Si vamos hasta allí, Nieves, Conexión Feria. ¿Qué es lo que va a poder ver el visitante una vez haya llegado hasta ahí? ¿Hasta dónde estás? Pues Elia, aquí el visitante, además de disfrutar de unas maravillosas vistas por la posición privilegiada que tiene este castillo, vemos aquí Feria, pero no solamente Feria, sino que también muchos kilómetros alrededor. Un paisaje maravilloso de la dehesa extremeña. Bueno, pues además de eso, podemos disfrutar de esta torre del homenaje, que es increíble, y de esto que fue para los duques de Feria su fortaleza, además de conocer más sobre aquella historia. Enseguida lo vemos aquí, en Conexión Extremadura. Gracias, Nieves, y seguro que para muchos de ustedes el plan pasa por tener visita en casa. No se preocupen, porque esta tarde les vamos a enseñar a cocinar tapas y aperitivos para quedar estupendamente. Judith, Conexión Badajoz, exactamente, ¿qué nos tienes preparado? ¿Difícil? Sí, Elia, vamos a hacer dos tapas, unos canutillos rellenos con una pasta de marisco, de pescado. Además, vamos a preparar unas brochetas, pero no vamos a utilizar ketchup. Luego te cuento qué le vamos a añadir. Te espero en unos minutos aquí, en la cocina del Callejón de la Plazuela. Gracias, Judith. Enseguida vamos con todos estos temas, pero antes recordarles que pueden estar conectados con nosotros a través de las redes sociales. Son las 7 y 36 minutos de la tarde, y aquí comienza Conexión Extremadura. Y como les decía, nos vamos en directo a ver ese gran sueño de Santi Barragán, campeón de motociclismo, que hoy se convierte en emprendedor con su propio centro deportivo. José, Conexión Almendralejo. Hemos visto cómo se abrían las puertas y ahora queremos ver qué nos ofrece y, sobre todo, cómo se mete Santi en este proyecto. Pues Santi Barragán, Elia, ya se ha lanzado a esa aventura empresarial con solo 26 añitos. Yo ya estoy probando una de sus máquinas, esta cinta, de esta parte de musculación. Y es que Santi, con solo 26 añitos, se ha lanzado a esta aventura empresarial, ayudado de su hermano José David, que tiene solo 17 años, Elia, y también con la ayudita siempre de su padre, de Santi Barragán. Ven conmigo, Elia, porque por aquí tengo a Santi, a Santi Barragán. Muy buena, Santi. Santi, ¿cómo se te ha ocurrido esta idea de montar el gimnasio? Bueno, teníamos ya parte de las máquinas, teníamos también el local por aquí, que es lo que es mi padre. Y bueno, al final ha sido pensarlo, juntar un poco las piezas del puzzle y para adelante. Santi, vamos caminando un poquito, enseñando un poquito más esta sala de musculación. Decíamos 26 añitos, tu hermano solo 17. Tú estás estudiando, creo, segundo de Ciencias del Deporte, pero ahora tienes la oportunidad de hacerlo a distancia y poder pasar más tiempo aquí en Almendralejo con este nuevo proyecto. Sí, el año pasado fue un problema, el hacerlo presencialmente en Cáceres, compaginarlo con la competición y todo. Y bueno, este año tengo la oportunidad de hacerlo a distancia, así que seguimos más centrados en la competición y hay más tiempo para poder dirigir también en el gimnasio. Tu padre te ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Está claro, no se podía haber hecho sin él, esto se ha hecho todo en familia y bueno, es imprescindible la ayuda. Y que hasta le viene al Galgo, él también es un fiebre del motor, campeón del radio de la vendimia, y eso te lo ha llevado a ti, ¿no? Sí, bueno, él ya corría, antes de correr en rally, corría en moto, también ganó un campeonato de Andalucía, de Superbike, y bueno, yo lo he vivido desde pequeño y... Pues Santi, quédate por aquí porque voy a ver si está por aquí tu padre, acompáñame, Elia, vamos a buscar por aquí a Santi Barragán, Vamos a ver, mira, aquí está Santi Barragán, padre, que está atento, Buenas tardes, Santi, nuevo proyecto muy ilusionante de tu hijo, ¿no? Sí, hombre, bueno, una aventura nueva en torno a lo suyo, en torno al deporte y bueno, con mucha ilusión. Ven conmigo, Santi, porque quiero juntarte con tu hijo, quiero juntarte, que estéis los dos juntos, ven por aquí, Elia, vamos a juntar a padre y a hijo. Santi, ¿qué consejo le das en esta nueva aventura a tu hijo? Bueno, que hay que ser muy consistente, hay que estar muy atento, esto ya es una aventura empresarial. Claro. Y tiene los valores del deporte, o sea, de la competición, los sabrá aplicar esfuerzo, trabajo, superación y mucha ilusión, mucha ganancia. Te emocionan las palabras de tu padre, supongo, ¿no? Hombre, está claro. Sí, sí. Pues aquí te dejo, Elia, con Santi, hijo y Santi, padre. En un ratito volvemos más aquí a este gimnasio, a este nuevo centro deportivo Área 51, el número de la suerte de Santi Barragán, y te enseño más cositas. Gracias, José, no se podía añadir nada más, les hemos visto muy emocionados a padre y a hijo. Y ahora nos vamos con el tiempo, todo el mundo estamos pendientes del cielo, se lo veníamos avisando, iba a cambiar y ha cambiado. Tenemos a nuestros reporteros en diferentes puntos de la región para saber cómo están estas horas. Pepa, Conexión Badajoz. Cuéntanos, ¿qué tiempo tenéis por ahí? Si te parece, Elia, alzamos la vista y miramos el cielo, porque hoy en Badajoz las temperaturas han bajado hasta 4 grados y según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, durante este fin de semana hay un 100% de posibilidades de precipitaciones, es decir, de lluvias. Lluvias en principio débiles, pero que puntualmente pueden llegar a convertirse en tormentas fuertes y según esa previsión de la AMED, esas lluvias se alargarán durante todo el fin de semana, de hecho se alargarán hasta lunes y será lunes cuando todavía bajen más esas temperaturas. Eso, eso aquí en Badajoz. Pero César, Conexión Mérida, allí donde tú estás también han llegado las nubes y el otoño. Pues en Mérida, muy buenas tardes, incertidumbre meteorológica. Durante toda esta mañana hemos tenido chubascos leves, pero a esta hora de la tarde, si echamos la vista al cielo de la capital extremeña, vemos unos cielos encapotados. Tendremos unas mínimas de 17 y unas máximas de 26 grados y esa va a ser la tónica durante todo este fin de semana. Pero en Roma también lluvia. En Mérida Lúdica no va a ser menos y estas columnas aguantan hasta un rayo. Esta es la temperatura que hay en Mérida. En Cáceres, compañeras, ¿qué está pasando? Y en Cáceres también llueve, aunque lo hace de manera intermitente y así estaremos prácticamente durante todo el fin de semana hasta el domingo por la mañana. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres. En cuanto a las temperaturas, para mañana las mínimas estarán en torno a los 15 grados y las máximas no superarán los 21 grados. Vamos, que lo mejor es manga larga y, por supuesto, paraguas. Hay que abrigarse, nos ha quedado claro. Gracias, chicos. Y ahora nos vamos con los que no van a parar a pesar de estas lluvias. Son los canteros de Quintana de la Serena. Como saben, están recorriendo 70 kilómetros para pedir que la silicosis se reconozca como una enfermedad profesional en todas sus fases. Nuria, conexión Mengabril. Están ya en su segundo día de jornada, ¿no? Sielia es su segunda etapa, justo la mitad del camino de estos 70 kilómetros que unen Quintana de la Serena con Mérida. Ahora mismo están haciendo un alto del camino, tomando un poquito de churros, algunos un bocadillo para seguir avanzando. Es la tercera. Serán tres jornadas a pie contra la silicosis para pedir el reconocimiento como enfermedad laboral de esta dolencia pulmonar en su fase 1. Para poder tener una prestación cuando ya te han diagnosticado silicosis en su fase inicial. La silicosis, recordemos, es una enfermedad, una dolencia pulmonar irreversible, reconocida como enfermedad laboral incapacitante. Y que está considerada como tal en sus fases 2 y 3, pero no en la 1. La marcha llegará mañana hasta Mérida por la tarde. Hemos hablado con algunos de estos canteros caminantes. ¿Cuáles son los objetivos de esta marcha? Son principalmente tres. El primero es reivindicar que el grado 1 de la enfermedad tenga cobertura, sea incapacitante y tenga algún tipo de prestación. Que las personas que tienen la silicosis en grado 1 no tengan que enfermar hasta el grado 2 para poder tener un sustento. En segundo lugar, que haya un plan de vigilancia y control en cuanto a la prevención de riesgos y la silicosis en las canteras. Y por último, que mientras el grado 1 se cambia la legislación estatal y sea reconocido como enfermedad incapacitante, se arbitra un fondo de compensación para estos canteros para que puedan seguir tirando para adelante y no tener que seguir soportando el polvo de sílice para tener un salario en su casa. ¿Usted tiene silicosis? Sí, señora. Estoy del segundo grado en adelante. Es un esfuerzo más grande todavía. Más grande todavía. Después más, después de la silicosis me dio un infarto. Pero voy a hacer el poder por poder llegar, por defender lo que es nuestro. Y creemos que es una cosa buena. Queremos a ver lo que conseguimos. Yo me vengo con el coche que tenemos ahí de la Corroa. Como tengo un pulmón menos, pues me canso sequía. Merece la pena si se consigue lo que nosotros queremos, porque es un pueblo que, claro, estamos todos enfermos, como bien dice, una enfermedad de eso. Y si se consigue algo, pues... En primer lugar, por apoyar a los afectados de primer grado para que tengan la posibilidad de salir de donde están. Y en segundo lugar, porque mi marido es un afectado de silicosis de segundo grado y él, pues como afectado de segundo grado, ya no tiene solución. Entonces, y porque en Quintana, porque Quintana sea un pueblo limpio de silicosis. Bueno, si llueve, hemos echado para adelante los paraguas, tenemos ponchos, tenemos chubajeros y no nos va a parar ni el agua, ni el viento, ni la tormenta. Vamos a seguir peleando hasta el final. Ya puede caer granizo que vamos a seguir peleando, porque creo que esta lucha es interesante. Y además yo creo que es justa. Por lo tanto, llueva lo que llueva, la marcha sigue hasta su meta final, que es Mérida. Acabamos de saber que la Junta de Extremadura tiene previsto reunirse con ellos el próximo martes para tratar este asunto. Estaremos muy pendientes. Y nosotros ahora cambiamos de tema porque hoy también es el Día Mundial del Turismo. Han salido cifras muy positivas para nuestra región. Hasta 375.000 personas nos visitaron el pasado verano. Y nosotros queremos irnos hoy hasta Cáceres, una de nuestras ciudades más visitadas, para saber si nosotros mismos, por ejemplo, apreciamos nuestro patrimonio monumental. Pepa nos lo cuenta. Hoy tenemos un reto. Descubrir si los vecinos de Cáceres conocen la riqueza de su entorno. ¿Es vecino de Cáceres? Sí, hablemos de Cáceres, si le parece. Le voy a formular tres preguntas. ¿De qué año es la Iglesia de Santa María? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿De qué año o siglo? Siglo. Siglo. Yo diría que del siglo XVI. ¡Bingo! Estamos planteando un reto a los vecinos de Cáceres. Sí, venga. Año en que Cáceres fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Uy. Esta se la vas a ver sí o sí. Patrón de la ciudad de Cáceres. Patrón de Cáceres. San Jorge, ¿eh? A ver si ha hecho bien los deberes de este vecino. ¿En qué año fue declarada Patrimonio de la Humanidad la ciudad de Cáceres? 1986. 1986. Muy bien. Y hoy recorremos Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, para empaparnos de la riqueza cultural y arquitectónica de esta ciudad extremeña. Desde la emblemática cuesta de la compañía accedemos a la Plaza de San Jorge. Este año celebran su vigésimo aniversario formando parte de las ciudades patrimonio de España. Exactamente, son 20 años como ciudades patrimonio de la humanidad. A los extremeños que no conozcan realmente la riqueza que significa la joya que es Cáceres. ¿Qué les diría para invitarles a visitar la ciudad? En primer lugar, que vengan. Cosas que visitar en la ciudad de Cáceres. Vale. La Plaza de Santa María. Que la tenemos justo aquí detrás. Exacto. Estamos justamente en la Plaza de San Jorge. Ahora mismo está abierto lo que es el Palacete, que está por aquí. Cuando uno se pone a recorrer a pie el centro de Cáceres, ¿qué sensación tiene? Te transporta hacia, bueno, hacia nuestros antepasados, vamos. Esta imagen es la imagen del típico turista que visita Cáceres. Ah, bueno. ¿De dónde viene la señora? De Buenos Aires. ¿Y qué hace una argentina aquí en Cáceres? Estoy re no emocionada, súper emocionada. Para mí la parte toda esta antigua, los monumentos, todas estas cosas me enloquecen, me encantan. Que se dé muy bien la visita a Cáceres. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Cáceres, antes de la época medieval, fue durante cinco siglos una ciudad árabe y todavía conserva resquicios de esa cultura. Ángel, ¿qué conserva Cáceres todavía de aquella época musulmana? Bueno, pues tenemos un aljibe árabe que es el más grande de Europa, que está en el Museo Arqueológico. Tenemos toda la muralla que restauraron los árabes, almohades y luego esta casa árabe que es preciosa, ¿verdad? Que tiene baños, bodega, aljibe. Cáceres a cada paso sorprende al visitante porque es una mezcla de diferentes culturas. Sí, aquí tenemos las cuevas primitivas del hombre del neolítico, de Maltravieso, de hace 40.000 años y desde entonces se asentaron varias culturas. Los romanos, tenemos Cáceres el Viejo, donde había un campamento con 10.000 romanos y posteriormente ya la época musulmana, que arreglaron todas las murallas y luego lo medieval, que es lo que más ha perdurado, ¿verdad? ¿Esta casa en concreto es del siglo? Del siglo XII aproximadamente, cuando ellos se asentaron aquí en Cáceres y estamos en el patio interior del museo, un sitio precioso con sus jazmines, sus flores, sus palmeritas y aquí hacían sus fiestas en estos patios interiores y mirando allí a la sala de danza verían bailar a la danzarina con los músicos sentados en los pubs y se lo pasarían realmente bien, ¿verdad? Recuerda mucho la Alhambra en pequeño, pero la Alhambra de Granada, ¿verdad? Brindemos por la riqueza cultural de Cáceres. A tu salud. Cáceres siempre merece una visita, claro que sí. Y Extremadura ofrece patrimonio para los turistas, pero también muy buena gastronomía, pero no solo en los bares y en los restaurantes, también podemos hacerla en casa. Sobre todo si están atentos a los trucos que le vamos a ofrecer esta tarde, Judith. Conexión Badajoz. Vamos a preparar rollito de mejillón, me parece, ¿no? Bueno, Oelia, pues ya estamos en faena. Estoy ya haciendo el relleno de unos canutillos que vamos a hacer, ¿verdad? Canutillos, canutillos. Unos canutillos muy originales. Bueno, pues mira, yo ya estoy metiendo aquí en el vaso batidor, estoy metiendo un poco de queso de untar y vamos a añadir también un poco de mejillones y anchoas, ¿verdad? Y anchoas y un poquito de escabeche. El mejillón tiene que ser en escabeche. Cuanta más calidad tenga la lata que hemos comprado, mejor saldrá a nuestra elaboración, al igual que con la anchoa. ¿Vale? Mientras, sí. Cuéntanos eso, porque mira, mirad qué rollitos tenemos aquí hechos. Este va a ser el resultado final, ¿verdad? De lo que vamos a ver. Ese va a ser lo que es nuestro continente. Pero bueno, vete explicándonos a la gente cómo se hacen esos canutillos. Pues mira, cogemos el típico pan de molde, ¿vale? Y le quitamos la corteza. También está en el mercado sin corteza, pero bueno, si lo tienes en casa, pues le metes el cuchillo y se quita, ¿vale? Cogemos la parte más alargada y cogemos una botella de vino en caso de no tener rodillo, ¿vale? Y lo que hacemos es apretarlo, ¿vale? Lo vamos a apretar, bien apretado, y así conseguimos que se quede finito. Oye, Ramón, ¿voy echándonos mejillones? Sí, ves echándonos. Una vez lo tenemos ya, lo que hacemos es enrollarlo sobre sí mismo y cuando tengamos los dos puntos, le pegamos un pequeño pellizquito, ¿vale? Aquí tenemos nuestro rollo. ¿Vale? Es una cosa muy sencilla y veréis qué puntazo. Porque la gente no lo conoce mucho y cuando lleguéis a casa y lo presentéis, pues van a decir, mira qué buena idea has tenido. ¿Vale? Eso siempre es muy importante. Las anchoas, al lío. ¿Guardamos una anchoita para decorar? Sí, guardamos una anchoita. Yo creo que me habías dicho también que guardara mejillones, pero creo que los he metido todos. Eso no pasa nada. Ahí al lío. Eso no pasa nada. Notaréis que la crema, cuando la vayáis haciendo, os va a quedar muy densa. Entonces, para eso hemos reservado aquí nuestro poquito del escabeche de la lata. ¿Vale? Entonces, como yo ya sé... ¿Lo estoy aplastando bien? Sí, como yo ya sé, lo que vamos a trabajar, yo ya le voy a echar mi parte de la mezcla. Entonces, ahora le vamos a meter a eso un poquito de batidora. ¿Vale? ¿Vale? Que la tengo aquí ya. Para, si no hace falta que le esté aquí dando... Si le quieres dar caña, le das caña. ¿Vale? Que eso ni salpica ni que no hay nada. ¿Seguro que no me salpica? Seguro, seguro, sin problema. Venga, vamos a meter. Tú dale caña, que eso va solo. Después, trabajamos con una manga pastelera. Si no tenemos manga pastelera, pues sin problema. Podemos rellenarlo con cucharas. O podemos utilizar un folio plastificado envuelto sobre sí mismo. Por eso no hay problema. O sea, dale caña, que quede bien trituradito. ¿Vale? Levanta. Levanta, que me da miedo que me salpice. Y levanta entero con eso apagado. Os voy a hacer a triturar. Ahora levantas. Dejas caer y vuelves a bajar. Si ves que se te forma hay un bolo muy grande. Entonces, ahora vas, ¿ves? Vale. Sube sin darle y vas bajando. Entonces, mira, con cuatro golpes ya lo tenemos hecho. Ah, ya está terminado. Este es el punto que estamos buscando. Qué oscurito queda, ¿verdad? Sí, por el mejillón. ¿Vale? Eso es lo que le pega el punto. Como va en escabeche también, nos va a oscurecer un montón. ¿Vale? Pues bueno. Ya lo tenemos aquí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar nuestra crema. Desenchufamos. Sí, desenchufa. Siempre. Es lo mejor. Darle una doblez a las mangas siempre porque se ensucian un montón. Y lo que vamos a hacer, si tenemos toda la parte de arriba sucia, es ensuciar demasiado las manos. Y eso es una guarrería, ¿vale? Pues si quieres, coge una cucharita. Ah, vale. Las tenemos, las cucharas siempre están ahí. Vale, pensé que me lo he hecho. Pues vamos rellenando. ¿Vale? Mira, si quieres ir rellenando tú. Dale caña. Tampoco hace falta que le eches el bote entero, ¿eh? Tú por eso no te preocupes. Pues vamos a rellenar dos, tres canutillos y no vamos a rellenar más. ¿Así o he hecho algo más? He hecho un pelín más. Así tenemos más juego. Una bien colmadita. Así. Y ahí estamos. Reservamos aquí todos nuestros zarrios ya sucios. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser emplatar, ¿vale? Que ya os digo, si no tuvierais manga pastelera lo podéis hacer con un folio plastificado enrollado que también queda bien, ¿vale? O se puede hacer de varias maneras. Ahora aquí lo que hacemos es, ¿no ves la doblez? Que bien hecha está. Para cuando haces así, te queda todo dentro y no ensucia. Siempre bajamos el material hacia abajo y le hacemos un nudito. Ah, vale. Para poder hacer presión y apretar. Vale. Cuando está así, le vamos a cortar nuestro piquito para que vaya, ¿no? Entonces, trate los dos platos. Que esto ya se va emplatando mientras lo vamos rellenando. Vale. Entonces, aquí vamos a hacer un formato tapita, ¿vale? Para acompañar una caña, por ejemplo. Vale. Y aquí vamos a hacer, pues, una gastrotapa, una cosa más elaborada. Ponemos una base. Vale. En esa base lo que vamos a hacer es una sujeción para nuestro canuto. Me parece súper original, Ramón. Sí, sí, sí. Esto es un platazo. Encima esto se empezó a hacer por la zona del País Vasco de Euskadi y después ya hemos cogido las técnicas, las vamos mejorando, ¿vale? Las vamos poniendo más curradas o menos. Mira, le vamos a poner dos, que nos llega el relleno, ¿vale? Metemos bien la manga, ¿vale? Y apretamos. Entonces, ya cuando empezamos a ver que nos sale como ahí, ¡pum! Es que ya está relleno entero. Y los podríamos rellenar de cualquier cosa, ¿verdad? Sí, esto de cualquier cosa. Siempre partiendo del queso crema, pues, ya le puedo hacer. Yo, por ejemplo, a uno que está muy rico, le gusta mucho a la gente, con un pelín de bogavante y berberechos. Anda, que la gente es tonta, también. También los hago con un poquito de carne picada. La dejo picadísima, la mezclo con el queso y le pongo un toquecito también de jamón york, por ejemplo. En esto ya es lo que tú tengas, principalmente la imaginación y lo que tú vayas teniendo en el frigorífico, que eso yo lo digo mucho. El tema es abrir la puerta del frigorífico y ponerte a pensar. A ver qué puedo sacar yo de aquí, ¿no? ¿La crema sí se puede guardar? La crema se puede guardar. No dura mucho tiempo, pero sí se puede guardar, ¿vale? Bueno. Muy bien. Pues aquí lo vamos teniendo. Bueno, probamos uno y uno, ¿no? Sí, sí, le vamos a dar caña. Aquí vamos a poner un poquito para el goloso. Vamos a poner... Ahí, un par de secciones. Pena que me he metido todos los mejillones. Bueno, sin problema. Eso no pasa nada, eso no pasa nada. Pues bueno. ¿Lo vamos, no, o qué? Sí. Venga, a ver. Salud. Muy crujiente. Todo bueno. Muy, muy crujiente. Mucho sabor a mariscito y crujiente lo que tú dices. Claro, que no lo he dicho. Sobre unos 150 grados, 10 minutos. ¿Vale? Se mete el pan en el horno. Para hacer el pan tostado. Muy bien. ¿Vale? Pues, Celia, primera etapa. Recogemos todo y vamos con la segunda, ya verás. Ya veo, ya veo que se han gustado a los dos. Muchas gracias. Luego volvemos con vosotros. Y seguimos con los planes para el fin de semana. Yo les proponía la inauguración del recién, bueno, pues inaugurado centro de interpretación del Castillo de Feria. Un castillo precioso que además vamos a poder conocer más, Nieves. Conexión Feria. Recuérdanos, ¿de qué siglo data ese castillo en el que te encuentras? Pues, Elías de Castillo es nada más y nada menos que del siglo XV. Es el castillo de los duques de Feria, que ellos no utilizaban precisamente como castillo, como morada, sino como fortaleza. Y es que podemos disfrutar aquí de unas vistas espectaculares. Y desde aquí, evidentemente, pues controlaban todo su terreno, todo su ducado, que, bueno, que eran muchísimos kilómetros a la redonda. No solamente este pueblo de Feria, sino Zafra o Villalba de los Barros, en algunas de las localidades que estaban dentro de ese ducado. Vamos a conocer más de la historia de este ducado y de este castillo dentro, porque acaban de inaugurar un centro de interpretación en el que se nos cuenta de forma didáctica todo eso. Y es que, ¿a quién no le gustaba un cuento medieval de esos de caballeros y princesas? Es verdad. Con tu permiso, Elías, yo me voy a convertir esta tarde en una princesa. Permiso concedido. Gracias, tengo tu permiso, esa princesa de cuento. Gracias a su majestad. Y, si le parece, voy a entrar en el castillo, porque tengo el permiso de sus moradores, a través de esto que se conoce como la Torre del Homenaje, que, por cierto, increíble, muy bien restaurada. Entramos, cuidado con el escalón. Cuidado, cuidado. Y aquí, como decíamos, tenemos ese centro de interpretación que, a través de paneles y recreaciones, maquetas, podemos conocer de forma didáctica toda esa historia de época medieval, de época feudal. Buenas tardes. Hola. Tú eres la técnica de este lugar y quien nos da la bienvenida. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues mucha información sobre el ducado de ferias, además de contemplar unas maravillosas vistas. Por este motivo, le invito a que vengan a visitarnos y que aquí le atenderemos gustosamente. Pues muchas gracias por su bienvenida, efectivamente. Aquí podemos conocer un poquito más de esa historia. Buenas tardes, Quirico, concejal de turismo del pueblo. Bueno, una buena recreación de lo que era aquella época se consigue aquí, ¿no? Sí, se ha recuperado bastante información sobre el ducado de ferias y, bueno, aquí lo tenéis para el recreo de todos vosotros. Para que aquel que quiera que venga, que le guste la historia de los castillos y la historia en general conozca más. Por ejemplo, aquí tenemos una maqueta de este maravilloso castillo, muy bien conseguida, por cierto. Y en tres plantas, hacia arriba y en un sótano, podemos conocer más acerca de la historia del ducado, que, por cierto, era muy extensa. Por ejemplo, aquí podemos ver los títulos de concesión de los señores de los duques de feria, ¿no, Quirico? Del ducado, del ducado, títulos del ducado de feria. Que eran muchos, ¿no?, en aquella época los títulos. Sí, eran bastantes, eran bastantes. Tenemos también paneles como los que estamos viendo aquí, en los que de forma muy didáctica y explicativa se conoce más de los conces de feria, además de unos vídeos, ¿no? Sí, recreaciones de juglar, en manos de juglar, cuentos para los niños, para las diferentes excursiones, que les sean un poco más ameno la historia. Nos pasamos a esa época, ¿no?, con este juglar, gracias a este juglar. Entramos por aquí porque vamos a enseñar otra cosa muy curiosa en esta primera planta, que es esta alcoba, la recreación de la alcoba de los duques de feria. Exactamente, sería bueno un poco la recreación de su estancia donde ellos dormían, ¿vale?, en el castillo. Sí, Elia. ¿Podría ser tu vestido? Sí, efectivamente, ese vestido me valdría a mí para ser esa princesa de cuento que yo quería ser al comienzo. Bueno, efectivamente, acompáñame, Kitiko, hasta aquí porque vamos a terminar en esta sala recordando que pueden visitar y conocer más de la historia de los duques de feria y de este maravilloso castillo enclavado en un sitio espectacular, con unas vistas increíbles y, además, conocer más de nuestra historia. Gracias, Nieves. Un minuto para las ocho y nosotros seguimos conectados con algunas noticias del día. Y hoy, Día Mundial del Turismo, vamos con datos positivos. A lo largo de este verano, ya lo hemos dicho, 375.000 turistas han visitado Extremadura. Y lo mejor, han estado muy a gusto porque puntúan nuestra región con un ocho y medio, casi de sobresaliente. Más de la mitad se alojaron en hoteles y la mayoría lo hicieron en los tres valles estrellas del noroeste de la región, el del Jerte, La Vera o el de Ambroz, seguidas estas zonas de Mérida y Cáceres. Su estancia duró entre dos y tres días. Y noticia ahora nada positiva para los funcionarios porque el número de empleados públicos seguirá cayendo durante el próximo año. El Ministerio de Hacienda ha anunciado que limitará la incorporación de nuevo personal y solo permitirá la sustitución de uno de cada diez bajas. Además, Hacienda volverá a congelar por cuarto año consecutivo sus sueldos en 2014. Se verán afectados unos 2.800.000 trabajadores de ayuntamientos, autonomías y del Estado. Y septiembre es el mes de los divorcios porque más de 2.000 parejas se separaron el pasado año en Extremadura. Se trata de parejas que rondan los 40 años y en la gran mayoría de los casos la custodia de los niños fue concedida a la madre. A nivel estatal el número de parejas rotas ascendería a más de 100.000, la cifra más alta registrada en los últimos 5 años. Y esta noche en Canal Extremadura seguimos buscando algo especial. Esta semana disfrutaremos del mejor flamenco con la guitarra de Diego de Paula y la percusión de Alberto García Aparicio, Arenita. El cante viene de la mano de Norman Silva, un enamorado de Camarón. También estamos con Nayara Madera, una joven que canta copla desde los cuatro años. Por último descubriremos a jóvenes promesas del baile flamenco de la mano de Andrés Malpica, un bailaor que ha montado su propia academia. Me levanto y estoy pensando en el flamenco, en el baile, a mediodía estoy pensando en el baile por la noche, cuando me acuesto. Es que es como una obsesión, es como una obsesión, no lo puedo remediar. Cuando bailo es que, no sé, es un estado un poco que yo no lo puedo describir. La gente que baila, compañeros y amistades mías que se dedican al... Es como si entrases en un estado de trance, no sé, parece que es como si no eres tú, ¿sabes? Eres tú, porque es tu cuerpo y es tu persona, pero estás como fuera. Yo creo que es la adrenalina, la misma música a mí me envuelve y me saca, me saca y ya empiezas a flotar. Hombre, me gustaría llegar a grandes teatros, no sé, el teatro Mastranza de Sevilla. A mí me parece un sitio, un punto caliente, el López de Vega también. Yo que sé, Madrid tiene puntos muy gordos. Japón, por ejemplo, Cruz al Charco, no sé, Broadway, Nueva York, yo que sé, hay muchos sitios. No sé, me gustaría conocer, viajar, ese sería realmente mi... conocer el mundo bailando. Ya lo saben, a las 10 menos 5, algo especial. Y nosotros seguimos con planes para el fin de semana. Si son unos enamorados del mundo árabe, su sitio está en Badajoz. Llega otra edición del Mercado Árabe de Almosasa. Ya hemos escuchado 100% de probabilidad de lluvia. Yo me pregunto, Pepa, Conexión Badajoz, ¿hay gente ya a estas horas en el mercado? Lo puedes ver tú misma, Elia, pero ya te adelanto que con buena asistencia se prevé que pasen por este Mercado Árabe aproximadamente unas 100.000 personas. Y es que este Mercado Árabe nos ofrece de todo. Nos ofrece gastronomía, nos ofrece artesanía, nos ofrece también espectáculos, tanto infantiles, musicales, teatrales. Y además, la novedad de este año, y me va a permitir el caballero que le veo ya que se ha sumergido completamente en el papel. Este año la novedad es que hay más puestos, ¿verdad? Sí, este año hemos ampliado, después de las ediciones que llevamos, cada vez casi ampliamos más. Empezamos con Plaza Alta y este año hemos ampliado todo lo que es la calle que sube al castillo, la Torre Espantaperro. Las tabernas se han desplazado hacia el campillo y cada año se avanza más. Y cuéntame, ¿por aquí qué tenemos? Bueno, pues este puesto que tienes aquí, precisamente, que estábamos asegurando un poco por el viento, pero vamos, que el agua no nos va a impedir nada. Esto es artesanía de Egipto. Todo esto, igual la decoración, que toda la artesanía, desde las piedras de jade, todo lo que ves por aquí es de Egipto. Aquí tenemos artesanos de Egipto, de Marruecos y de todas partes de España y Portugal. Muchísimas gracias, caballeros. Si le parece, yo sigo avanzando, sigo recorriendo este mercado. Me ha encantado su mensaje, que el agua no nos estropee esta fiesta. Y seguimos por aquí porque fíjate cómo ya empieza a animarse la gente. Me vais a permitir una preguntita. Hombre, os habéis metido también vosotras en el papel. Sí, muy guapas. Hay que venir todos los años, cita imprescindible. Hombre, claro que sí, hay que venir todos los años. Esto está muy bien. Nosotras vinimos todos, todos los años. A seguir divirtiéndose. Me vais a permitir que continuemos recorriendo este camino. Acompáñame por aquí, Elia. Decías se prevén lluvias, ¿verdad? Sí, el tiempo, la verdad, es que según la EMET, 100%, casi, casi seguro que va a llover, pero como ves, el espíritu aquí se mantiene intacto. Y me vas a permitir, porque, Sergio, yo sí que te estoy oyendo, quiero esa demostración. ¿Serías tan amable de hacerme esa demostración? Que se va corriendo. Porque además vosotros, si os animáis este fin de semana, venís aquí a Badajoz, podéis disfrutar de todo, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver ahora mismo? Pues mira, vamos a ver un sistema que con él evitamos la goma y nos permite hacer mucha variedad de peinados. Te voy a hacer un peinado muy rápido. Además a Elia seguro que le va a gustar porque tiene un pelazo que le va a venir genial. Diferente, porque este sistema aguanta todo tipo de pelos, ¿vale? Mira que bien, el pelo largo mucho mejor. Hombre, por supuesto, pero mira, simplemente de lo que se trata es de hacer una palanca, tan sencillo como eso. Muchas gracias, ¿cómo te ves? Fenomenal. Muchas gracias, amigos. Que se dé muy bien el fin de semana. El mercado árabe estará durante todo el fin de semana, así que ya sabéis, animaros, porque aquí hay en total unos 140 puestos, esperándoos para sumergiros en la historia de Badajoz, en vuestra historia. Gracias, Pepa. Un plan magnífico, pero si ustedes en vez de árabes son más de pasar un rato desenfadado, divertido, disfrazado, su lugar es Cáceres. Llega a Orteralia. Este año viene Cañita Brava de Pregonero. Y además, ojo, porque hay cambio de situación. Carmen, conexión Cáceres. Queda ya nada. Estamos en la cuenta atrás, prácticamente. Claro, Elia, la cuenta atrás para este festival, el festival más ortero de todo el país, ha comenzado. Pero siempre queda algún rezagado, como nosotros, que todavía no tiene atuendo para mañana. Por eso nos hemos venido a Cáceres, para escoger nuestro disfraz. Un disfraz que, fíjate, Elia, qué perchero, porque este perchero no tiene desperdicio. Vamos, aquí podemos encontrar ropa de antaño. Y nos hemos propuesto salir de aquí con un disfraz. Y quien mejor nos va a asesorar es Conrado, que organiza además este festival. Conrado, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué crees que me sentaría mi bien para mañana? Pues mira, yo he estado dudando entre una chaquetita clásica, de buen género, de pana, porque va a llover y así vas a estar abrigadita. Y después, un clásico de todos los fines de año, que es una parte de arriba, mitad chándal, pero es muy elegante, como puedes ver. Y, hombre, yo creo que te puede quedar bien cualquiera de las dos posibilidades. Conrado, esto es una catetada. Sí, claro, sí. Pero es que ensalzamos lo cateto y lo hortera, es decir, es lo kitsch en su estado puro. ¿Y se puede ir cateta, hortera y guapa a la vez? Hombre, perfectamente. Yo creo que esto, los cortes no quitan lo valiente. Tú al final te pones tu chándal o te pones tu chaquetita estampada de pana y vas a ir muy mona. No me cabe ninguna duda. Conrado, tenemos la parte de arriba. Vamos a por dos zapatos. Venga. Bueno, yo ya le he echado el ojo a esto, porque esto desde aquí, Elia, fíjate. Ya te veía yo. Elia, fíjate, porque esto no tiene desperdicio. ¿Esto de dónde es? Pues el origen, el origen no se sabe exactamente. ¿De qué años? Sí, hace muchos años. Y además yo creo que sabemos que es una 39C. Es mi talla, vamos. Es que está hecho para... Alguien te lo ha puesto ahí para ti. Son para ti, Carmen. Y son mitad duende, mitad elegante total. Y de color marrón, vamos a por la falda. Te falta la falda, sí, claro. La falda no puede... No, no. La tenemos aquí. Mira, esta lleva tu nombre. Vamos a buscar más, porque desde luego esta... No tiene sentido. No tiene sentido. Se basa en los impulsos, Carmen. Si a ti te gusta... Lo que gusta a primera vista... Efectivamente, hay que olvidarse de colores, de combinaciones, de rayas y de cuadros. Vale, todo. Todo, todo, todo. Todo, ¿eh? Elia, qué mona, monísima. Ideal. Solo me faltan esta falda. Solo me faltan los calcetines y también los complementos, claro. Los calcetines tienen que ser blancos hasta el tobillo con las dos raquetas cruzadas y después te falta algún complemento que... El bolso. Que te ensalte, por supuesto. Bolso. Dos tipos de bolso. Bolso muy elegante de fin de año, color plata, ¿vale? Y después, por supuesto, esto no puede faltar, que es la típica mochila de caja de Extremadura que te puede quedar perfectamente bien con tu atuendo. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Ya tenemos, Conrado, el vestuario. Pero vamos a continuar, Elia, si te parece. Porque aquí podemos encontrar ropa para chicas, pero también ropa para caballeros. Sergio está aquí en concreto buscando su camisa, porque él sí que está perfilando su disfraz que ya lo tiene casi terminado. Sergio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? Bueno, también Elia es uno de los organizadores de este festival. Un festival que será mañana sobre las dos y media del mediodía, ¿no? Sí, a las dos y media comenzamos con el pregón y la actuación de Canita Brava, que la verdad que estamos muy ansiosos de que llegue ese momento. Y luego a partir de ahí, pues hasta las cuatro de la mañana, tenemos siete conciertos y doce músicas de actuación en directo. ¿Y dónde se va a celebrar este festival? Pues lo hacemos en el pabellón multiusos de Cáceres, porque como va a llover, nos hemos tenido que poner a cubierto y la verdad que, bueno, un buen sitio porque allí no nos vamos a mojar. Bueno, Sergio, ¿y cuánta gente se espera? Pues yo creo que en el momento álgido, que es el concierto de los chanclas, el de No me pises que llevo chanclas, estaremos entre 2.500 y 3.000 personas, seguro. Pues muchísima suerte, Sergio. Pues sí, vosotros que lo veáis también y que vengáis con vuestras peores galas, que de eso se trata. Bueno, ya lo has visto, Elia, unas 3.000 personas, aproximadamente 3.000 horteros y horteras. Vamos, que no tiene desperdicio. Para ir ahí, ya lo sabes, antes muerto, pues qué sencillo. Gracias, Carmen. Habrá que pensar eso de irnos de horteras mañana a Cáceres. Y seguro que con tanto plan a ustedes, pues les ha entrado hambre entre la hora que es y con todas las actividades que les estamos proponiendo, es lo más normal. Así que volvemos al callejón de la plazuela porque vamos a preparar brochetas de Frankfurt con un toque de vodka. Judith, conexión Badajoz. Estamos ansiosos, hambrientos, así que adelante. Pues ya estamos preparados. Mira, aquí tenemos los palos de brocheta donde vamos a ir ensartando lo que son las salchichas, ¿verdad, Ramón? Sí. Muy bien, pues si te parece empezamos. Sartén, ¿verdad? Sí, van a la sartén. Esto es un plato que viene con una tendencia de Europa del Este, ¿vale? El plato me parece tela de curioso porque tiene una mezcla de sabores bastante guapa, ¿vale? ¿Qué le has echado aquí a las salchichas? Aquí le hemos echado un golpe de pimentón para que vayan absorbiendo un poquito de sabor y un golpe de aceite muy pequeño. Y aquí tenemos una mezcla de cúrcuma, jengibre y nuez moscada. ¿Vale? Es una mezcla que he hecho yo a partes iguales, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a pegar un toquecito por encima, ¿vale? Y ahora viene el punto del chiste. Eso es lo que te he comentado antes, Elia, que no íbamos a utilizar ketchup, que si no utilizamos ketchup para las salchichas, le vamos a utilizar bosca. Como lo he visto, le vamos a echar bosca, que es un punto. Ya veréis qué guapo que da, ¿vale? Pues bueno, lo vamos a dejar ahí macerando. Si queréis fijaros, le he pegado unas pequeñas incisiones a las salchichas por la parte superior. Eso que es para que no rellene bien. Un poquito, para que vaya abriendo, para que no exploten y principalmente para que tengan mayor absorción, porque vienen selladas. Entonces, por la parte que va a ser la que va a ser la salchicha, casi nunca coge sabor. ¿Vale? Vale. Pues vamos a la sartén. Nos venimos a que nuestra sartén, que ya la tengo puesta al fuego ahí un pelín bajita. ¿Vale? Y le vamos a dar caña. Lo que os digo siempre, cuando veáis que el aceite empieza a racionar, que está empezando muy pronto. A ver que ya empieza a levantar las primeras tandas de humo, le vamos a echar nuestras salchichitas. Sin miedo. ¡Madre! Sin miedo. ¿Cómo ha dado el paso atrás? ¿Qué suerte, Ramón? ¿Cómo ha dado el paso atrás? No me esperaba. O sea, que es una reacción entre vodka y entre aceite. O sea, y lo que estamos haciendo es un flambeado rápido. ¿Vale? Pues eso no hay problema. Encima el alcohol se va muy pronto. Y ahora lo que hemos hecho es quemarle todo el alcohol al vodka y tenemos todo su sabor. ¿Vale? Siempre sale el fuego así, digo, para la gente que no se asusta en casa. Siempre, siempre, hombre. El tema de lo que quería es también dar un poco de susto ahí. Encagarse. Se va echando muy despacito. Si queréis apartar la sartén del fuego y tal, pero es un fuego que tampoco quema mucho, como habréis notado. Es una llamada muy rápida y se va muy pronto. Vale. O sea, lo que tendremos que hacer es apartar las sartén del fuego, echamos el vodka. Claro, y después lo ponemos ahí. Pero siempre vamos a tener que pegar un leve baile para que las notitas de fuego que se van por las laterales nos toquen el vodka. Porque es básico quemarle un poco el alcohol. ¿Vale? Principalmente porque el alcohol mata todos los sabores. Si queréis que coma un niño, que coma la abuela, o que coma gente que no quiera tomar alcohol, pues también que puedan comer, ¿de acuerdo? Sellamos un poquito, no mucho, que la sachicha franzu... No dejamos que se evapore bien. Claro, la sachicha franzu se queda hecha una pena. ¿Vale? Le vamos a echar un pelín de aceite. Vamos a dar un pelín más de movimiento. Vaya susto nos hemos dado los tres, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, Ramón. Yo no me esperaba, de verdad, ¿eh? Chicos, como te hemos pegado. Me he espantado. Chicos, como te hemos pegado. Pues bueno, tenemos aquí nuestras salchichas, ¿vale? Las echamos a nuestro bol, dejamos aquí a la pobrecita y nos venimos a la mesa. Si lo quisiéramos haber hecho en la brocheta, la gente que me haya estado viendo se daría cuenta de que en los primeros programas se me incendiaron, ¿vale? Entonces he estado indagando un poquillo en el asunto y me he dado cuenta de que si sumerces el palo en agua una horita, el palo se queda hidratado. Entonces, cuando lo metéis en la sartén no arde. Ah, mira. Acordaros. A apuntar. Hay un poquito de agua para que no... Claro, llenar un vaso de tubo y lo dejáis metido dentro una horita antes de ponerlo, ¿vale? Para que no nos haga fuego. Rectificar, es de humanos, eso siempre puede. Tú ten cuidado, a ver si te vas a quemar. Venga, vamos a quemar. Porque tengo la mano insensibilizad. Pero por si acaso. Queman un poquito, pero bueno, venga. Se puede, ¿no? Sí. Así. ¿Ven? Ahora aquí sí que se ve... En vertical y en horizontal, ¿verdad, Ramón? Sí, así más o menos para poner flor más chulas. Aquí se ve la incisión que le he hecho, ¿vale? Para que le entre bien el sabor. Y encima aparte se nos queda una forma de flor, pues muy salar. ¿Vale? Tenemos ahí, las vamos apoyando. Más o menos eso da para tres, para cuatro. Sí, vamos. Me comentamos que no hay que ir hasta abajo del todo. Tardón, no te vas hasta el fondo porque si no se te queda toda la comida abajo. Y la brocheta siempre se empieza por arriba. Tú ves apoyando, ahí sin miedo. O sea, este también es tu plato, ¿vale? Eso también es tu plato. Entonces ahora lo que estoy haciendo es desglasar un poquito con aceite, ¿vale? Lo acompañamos con un poco de arroz, ¿verdad? Sí. He puesto un poquito de arroz al curry. ¿Cómo estás utilizando curry? Digo, pues mira, me voy a ver cómo no le está al curry que le va muy bien al plato. Aquí si queréis le podéis echar un pelín más de vodka. Ya al que le haya gustado mucho el plato y le guste el toque del vodka, que se lo eche. Yo lo que hago es desglasar con un poquito de aceite. Y lo que me hago es como una especie de salsita muy suave de pimentón, ¿vale? Por si queréis coger y salsear por encima, ¿vale? O lo que sea, porque el pimentón acompaña muy bien al curry. Vale, no queda muy fuerte, ¿verdad? No, 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 que va, que va. Es un plato que se come solo. Oye, pues ideal, es un plato muy rápido para que... Claro, y encima con frankfurt, que es una cosa muy barata. El curry es una especie que la encuentras ya en cualquier establecimiento. Y vodka, pues bueno, si no tenemos, nos podemos bajar al bar de la esquina a pedirle un chupito de vodka. Como entrante, genial, ¿verdad, Ramón? Yo lo veo un plato al pelo, encima como pincho. Yo lo suelo poner mucho, a lo mejor, en bodas con las salchichas frankfurt mini. Entonces queda muy bien, así como bocadito para abrir el estómago y tal, para abrir una buena conversación. Lo que sea, sí, no está nada mal. Entonces, si quieres atacarle un pelín, te voy a pegar el último botecito del tercer color ahí que se vea. Que la comida son colores. Ahí, al ataque. ¿Ahora sí me va a picar esto? Que esto es muy potente. Claro, el pimentón es dulce. Ah, es dulce. Sí, es dulce. Yo siempre utilizo dulce, el picante para dos o tres cosillas. Qué bueno, es verdad. Está suavecito, sí. ¿No tal boca? Sí, sí, no le ha picado ni nada a Judith. No me ha picado mucho, la verdad, ¿eh? ¿Lo ves? Tiene un matiz. Ya ni me escucha. Ya se ha metido ella ahí. Está muy bueno, Elia. Ah, bien. Vale, gracias, Judith. Vamos a ir despidiendo, ¿verdad? Nos vemos la semana que viene con más tapas y más truquillos. Os esperamos. Magníficos trucos. Gracias, chicos. Ya lo han visto. Un plato sencillo, barato. Y bueno, simplemente no hay que tenerle miedo a ese flambeado. Y ahora nos vamos en directo a ver ese centro deportivo de Santi Barragán. Recuerden, lo hemos inaugurado en vivo y en directo. Pero ahora queremos saber, José, qué actividades podemos hacer ahí. Conexión al Mendralejo, por cierto. Pues muchísimas actividades, Elia, fitness, zumba, que ya hemos visto. Y hoy, por ser la inauguración, spinning con música en directo. Así que en un minutito volvemos a este centro deportivo que ha inaugurado Santi Barragán hoy. Y nos metemos en una clase de spinning con el grupo Cool Drink en directo. En un minutito. No lo perdáis. Simplemente en un minutito, spinning con música en directo. A ver cómo queda. Les esperamos. ¡Suscríbete al canal! Gobierno de Extremadura Empieza a cuidarte de una forma natural. Decídete y haz una cura termal en el Balneario de Alange. Te ofrecemos tratamientos a tu medida de 1 a 9 días. Te sentará muy bien. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Balneario de Alange. 2.000 años ofreciendo salud. Almosasa 2013 en Marbao. Del 4 al 6 de octubre, disfruta de un ambiente de otra época con un sinfín de actividades. Almosasa 2013. Puerta con puerta. ¿Está hecho el tío este? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué más dura? No me grabé tan cerca. Ahora estoy más tranquilo. Ay, lo ha sido bueno ahí. Tampoco le encuentro explicación. Dinero no tenemos, pero tonterías decimos tela. Ay, Tani, que ni Tani, que ni Tani. Ya, es que no tengo yo la voz que tenía. Ay, Tani, Tani, morena, nixtana, más buena no había, ni anda. Un saludo para la gente del pueblo. Para mis nietos y mi yerno. Y para mis hijos todos. ¿En qué parada no estamos? O sea, en ese momento, ¿en qué estamos? Puerta con puerta. Puerta con puerta. En Extremadura. 20 y 18 minutos de la tarde. Y nosotros nos vamos en directo a lo que les hemos prometido. Spinning con música. Pues eso, en directo también, como estamos nosotros. José, conexión Almendralejo. A ver cómo suena, a ver que te veamos, qué tal se te da también. Pues aquí estoy dándole ya a la bicicleta, Elia. Esto del spinning con música en directo es una pasada. La verdad, que te lo pasas súper bien. Pero yo me voy a bajar ya de la bicicleta, Elia. Porque también tenemos que hablar con, como ya te he contado antes, Santi no ha montado esto solo. Le ha ayudado su padre y su hermano, José David. Muy jovencito. Muy jovencito. Es el guitarrista, Elia, de Cool Dream. Buenas tardes, José David. ¿Tú eres más de música o de deporte? Un poco de los dos. Ah, de los dos. Sí, sí. Creo que ayudas a tu hermano en el gimnasio. ¿Cuál es tu labor? Yo soy el que atiende un poco a la gente y también el tema de control, de contabilidad y ayudo un poquito en todo lo puedo. ¿Cuánto tiempo lleváis con el grupo? Creo que queréis sacar un disco prontito, ¿no? Sí, ya vamos a sacar, hemos sacado un disco, hoy subimos la última canción del disco, se llama Despertar y bueno, pues espero que lo escuchéis pronto y podamos presentarlo en vuestro programa o algo. Muchas gracias, José David, Elia, me cuelo por aquí para ver esta clase de spinning. Bueno, vaya ritmo, ¿eh? Todo mujeres, casi todo mujeres, mira, tenemos aquí a un hombre, pero también le quiero preguntar, Elia, a la monitora de spinning y también hemos visto antes con la zumba, Teresa, buenas Teresa. ¿Qué tal? ¿Cómo va esto del gimnasio? ¿Cómo funciona? Esto funciona de maravilla. Aquí se percibe salud, mucha salud. ¿Te motiva más tener música en directo, Teresa? Sí, a mí me motiva cualquier tipo de música y si es en directo, mejor. Además, Cere, creo que me tenéis preparado algo en directo, ¿no? Una especie de ola, algo preparado. Sí, sí, vamos a hacer una ola. ¿Una ola? ¿Cómo sería? Cuatro, tres, dos, arriba y abajo. Subo y bajo. Arriba y abajo, muy bien. Esto es muy divertido, Elia, muy divertido. A mí me cansa solo verlo, tengo que admitirlo que me está dando cansancio. Sí, José. Pues yo le voy a dar caña aquí un poquito, ¿eh? Mira, me subo y todo yo, Elia. ¿Y qué se te da? Porque esta música en directo motiva a tope, ¿eh? Debe ser eso, sí. Motiva muchísimo, Elia. Así que yo me quedo aquí dándole con fuerza al spinning. Fíjate. Y eso que no veo a la monitora, pero me pongo como ella. Solo una cosita, José. Dime. ¿Qué más actividades hay por si a alguien no le gusta el spinning? Horarios. Bueno, pues como te comentaba antes, hay Zumba, Pilates, Aerobic y tenemos también a otro de los compañeros aquí de Santi. ¿Cómo te llama? Es Redondo. ¿Qué horarios hay? Cuéntame, ¿cómo va esto? ¿Y cuánto vale? Que es importante también. Bueno, la verdad es que el horario es desde las nueve hasta la mañana, hasta las diez media de la noche y tenemos ampliadas actividades. El horario, como digo, precio de 30 euros. Siempre enfocado a la calidad y el precio de la gente. Y la gente, por la crisis que hay, es un precio bastante bueno. Pues muchísimas gracias, Elia. Ya has visto todas las actividades que se pueden hacer aquí en el centro deportivo Área 51 de Santi Berrigán, que hoy con nosotros ha comenzado un sueño. Gracias, José. Somos los padrinos de honor. Un privilegio. Sí que sí, hombre. Y ahora nos vamos con otras actividades que se pueden hacer ya en el Emérita Lúdica, porque desde hace un ratito solo, Mérida ya no es Mérida, es Emérita Agusta. Así que yo digo, Aves César, conexión Emérita Agusta. ¿Ha llegado ya la Legión Quinta? Pues Elia, están a puntito de llegar esa Legión Quinta. Ya está llegando por el Puente Romano. ¿Y qué es lo primero que se van a encontrar en esta Emérita Lúdica? Pues en la degustatio, en la degustación, porque cuando Mérida retrocede al siglo I, los romanos lo que más quieren es comer y sobre todo beber. En este puesto, muy buenas tardes, ¿qué nos podemos encontrar aquí? Pues mira, aquí tenemos sobre todo ahora mismo una selección de vinos con recetas antiguas centrales de Apicio, un cocinero famosísimo de la antigua Roma, que hacía sobre todo unos vinos de pasas, que nos lo tenemos aquí, otro de rosas, de pétalos de rosas elaboradísimos y buenísimos. Eso es una exquisitez. Y otro de dátiles. Y ahora estamos esperando que nos van a dar en este momento unos dulces antiguos, unos dulces de elaboración también artesanal, bizcochos, roscas fritas... Qué rico, tiene una pinta buenísima, porque los romanos sobre todo, otra cosa no, pero comer sí que bien comían. Comían y bebían, comían y bebían. Pero Elia, no solamente comían y bebían, los romanos también se duchaban. Menos mal. No como ahora, yo te voy a enseñar un puesto de jabones, porque fíjate qué cantidad de jabones usaban los romanos. ¿Cuál era el que más utilizaba? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, aquí los legionarios tendrían que lavar la capa, digo yo. Entonces, bueno, el típico jabón a base de aceite de oliva y potasa para lavar la ropa. Y luego ya, pues el jabón de la domina, que ya se cuidaba mucho con su ornátrix, la cuidaba, la bañaba, se iban a las termas y usaban todo tipo de jabón, de leche de cabra, que era muy emoliente para las manchas, de oliva con caléndula, muy calmante, para las pieles delicadas. Tienen muy buena pinta y además huelen muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Yo les cuento que mañana, sábado, a eso de las 8 de la tarde, cuando el fuego sagrado llegue aquí a Mérida, llegue a Emerita Lúdica, comenzará a abrir todos los monumentos. Pero después, evidentemente, Elia, ¿tú qué me decías? Que hoy estás mucho más guapo. Claro, es que llevo otro traje. Claro. Eduardo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Emerita Fashion Week, el domingo a las 8. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver a dioses y a hombres. Vamos a ver la diferencia entre ellos, vamos a ver su caracterización de cada uno, su tipo de vestuario y vamos a ver mucha moda romana. Porque yo que me preguntaba, ¿también llevan ropa interior? Sí, llevan ropa interior, llevan facia pectoralis y alguna otra cosa más. Es que me dijeron ayer que tenían ganas de ver chicha y claro. Pero yo te comento, ¿también eran tan coquetos los romanos? Eran muy coquetos y les gustaba mucho arreglarse y vestirse a la moda, sobre todo copiando a la emperatriz, al emperador o a los más poderosos del lugar. Ah, pues qué bien. Pues ese domingo, este domingo a las 8 de la tarde, ya tendremos preparados toda esa Emerita Fashion Week. Así que lo que podemos hacer, Eduardo Dudu, es brindar por Emerita Lúdica, Elia, para que todos los emeritenses y todos los extremeños vengan aquí, retrocedan hasta el siglo I. Gracias, César. Muy buen plan también para este fin de semana. Nosotros ahora vamos con una última hora. Acabamos de saber que un joven ha resultado herido tras recibir un disparo en la barriada de las Moreras, en Badajoz. El herido, un joven de 35 años, ha sido trasladado al Hospital Infanta Cristina con 20 heridas de perdigón, que al parecer no revisten gravedad a esta hora. En la reyerta participaron dos jóvenes. El tiroteo, al parecer, tuvo lugar pasada las 3 de la tarde y ha sido, pues eso, al mediodía, en pleno Badajoz. Un tiroteo en la barriada de las Moreras. Los compañeros de informativos, a las 8 y media, justo cuando termine este programa, podrán ampliarle más información sobre este suceso que, como les digo, acabamos de conocer. Y nosotros nos vamos en directo ahora a conocer la previsión meteorológica para mañana, para todo el fin de semana, para esas actividades que hemos visto. Ya les hemos adelantado que el tiempo ha cambiado. Esas alertas amarillas en toda la región y alerta naranja en la parte, sobre todo norte, de Cáceres. José, conexión al Mengalejo. Muy mal tiempo nos viene, ¿no? Así en general. Muy chungo, muy chungo, Elia. Al revés que en otro fin de semana que decíamos que nos podíamos ir a la playa, ahora nos podemos separar del paraguas. Y también vamos a tener, aparte de la lluvia, otro protagonista, el viento. Fíjate este árbol, por ejemplo, como se está moviendo. Pues sí. Se esperan vientos de entre 60 y 70 kilómetros hora. Te cuento que mañana amanecerá a las 8 y 20 y que anochecerá a las 8 y 17. Cada vez esas tardes más cortitas que tenemos. Se nos acaba ya el buen tiempo y también las tardes. Y te puedo decir que las máximas vamos a alcanzar en Badajoz de 24, con mínimas de 16. En Mérida, mínimas de 15 y máximas también de 24. Y como siempre en el norte, pues más fresquito. En Cáceres, mínimas de 21. Digo, máximas de 21, mínimas de 14. Y también en Plasencia, mínimas de 14 y máximas de un gradito menos, de 20 grados. Así que frío y lluvia un poquito. Este fin de semana se nos van a estropear todas las citas que tenemos. La almosaza, el emérita lúdica. Que, por cierto, Elia, si me permites, mañana sábado, si nos respeta la lluvia, la 1 y media en el Teatro Romano. Tienen una cita. Por eso me he dejado esta barda. Rudens, una obra de teatro muy especial. Así que si pueden y no llueve, que se animen todos. Y tú también, Elia. Ya lo saben. Nuestro José, periodista, reportero, hombre de deportes y ahora actor. Le pueden ver y conocer en primera persona. José, mucha suerte. Ahí estaremos. Y nosotros nos vamos a ir, pero antes recordarle que esta noche tienen una cita con algo especial, 10 menos 5 de la tarde, con nosotros mañana a las 7 y media de la tarde porque también estamos conectados los sábados y conectados, por supuesto, a través de las redes sociales. Cuando quieran, Facebook, Twitter y mail. Nos vamos hasta mañana. Que tengan muy buen fin de semana. Iberdoex presenta la nueva tarjeta Visa Iberdoex gratis con la que podrás obtener descuentos directos repostando con nosotros, pagar con ella donde quieras, aplazar tus compras y conseguir puntos para obtener fantásticos regalos. Solicítala ya en la primera red extremeña de estaciones de servicio. Iberdoex. Damos movimiento a tu vida. En Perfect Visions somos especialistas en visión infantil. Por eso aprovecha ahora la vuelta al cole y llévate unas gafas completas por 49,90 euros. Perfect Visions. Y esta semana en nuestro espacio dedicado a la información agraria y ganadera en Canal Extremadura Televisión, les hablaremos de cómo se presenta la campaña en cultivos como el arroz y el maíz y de la feria ganadera de zafra. Les espero en La Besana. Este domingo acompañaremos a dos jóvenes extremeños y a dos jóvenes extremeños.